No se si es de nosotros wey, pero si es de nosotros mandando Pero de quien es wey Si creo que si la del chamoy wey No se le ve el numero ah Elementos de la fuerza civil fueron atacados por sicarios del cartel del noroeste, CDN A bordo de camionetas con blindaje artesanal en la carretera de Monterrey, Nuevo Laredo La noche del pasado jueves, lo que dejó a tres policías heridos y una patrulla calcinada De acuerdo con medios locales, los hechos fueron confirmados por el secretario de seguridad pública de Nuevo León, Aldo Fácil Y que el gobierno de Tamaulipas se deslindó de que el tiroteo se haya dado en su territorio De manera extraoficial, se conoce que se bateron a tres pistoleros del CDN Y que la patrulla de la fuerza civil se incendió luego de ser atacada con un lanzagranadas Los hechos se reportaron en los límites de Nuevo León y Tamaulipas En el kilómetro 160 de la carretera a Nuevo Laredo Donde inició la persecución de patrullas de fuerza civil Y terminó en el kilómetro 137, cerca del municipio de Vallecillo Tres patrullas de la fuerza civil se encontraban en la frontera Para resguardar un traslado de migrantes a Nuevo Laredo Aunque al regreso fueron sorprendidos por varias pick-ups artilladas Con logotipos clonados de la marina Pero en realidad eran miembros del CDN Tras la agresión de presuntos delincuentes Los agentes solicitaron refuerzos de varias unidades y otras fuerzas policiales Para repeler el ataque En el lugar se desplegó un operativo para dar con los responsables No hubo reporte de personas detenidas Sin embargo, las autoridades señalaron que los presuntos criminales portaban armas largas Así como unas granadas Que fue el que calcinó la unidad de la fuerza civil Sin embargo, las autoridades señalaron que 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 las autoridades señal que las autoridades señalaron que las autoridades señal que las autoridades señal que las autoridades señal que las autoridades señal